¿Cómo consultar tus últimos cinco pedidos? Ingresa a Pedidos. Selecciona el nombre del cliente para el que deseas consultar los pedidos. Haz clic en la pestaña Información de pedidos. Allí cargarán los últimos cinco y puedes ampliar la información de cada uno en detalle haciendo clic en la flecha. Si no encuentras el pedido que buscas, puedes hacer búsquedas por número de pedido o por fecha. ¡Gracias!